Estás escuchando Cumbias Inolvidables, las cumbias que nunca pasan de moda. Esto va con mucho cariño para los que viven en California. Joanita DJ Sigo queriendo a través del tiempo al amor más grande de mi vida. Llejos muy lejos, tuvo que marcharse aunque mucho, mucho me quería. El destino jugó tan cruel y no alcanzo a comprender que yo tuve que perder a mi gran amor. El destino jugó tan cruel y no alcanzo a comprender que yo tuve que perder a mi gran amor. Al estado de California se marchó al estado de California y no volvió al estado de California se fue mi amor. California, hello, California California, hello, California California, pero California California, tú tienes la mirada amor Por eso siempre te llevaré en mi corazón Y estas son las venas de Italia Al estado de California, se marchó Al estado de California, y no volvió Al estado de California, se fue mi amor California, hello, California Cuida, 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 muy bien al ser que amo California, hello, California Algún día no sé si yo te veré California, hello, California Te amo, te amo, te amo, mi lindo California California, tú tienes la mirada amor Por eso siempre te llevaré en mi corazón Búscalo en las redes sociales Como Metal Music Record, El Salvador Mi novio se molesta conmigo Y yo no sé por qué Él dice que soy muy a la antigua Y ya no sé qué hacer Cuando vamos al cine, me comienza a acariciar Yo le paro la mano cuando me quiere tocar Una noche en un baile comenzamos a bailar Yo quería bailar pegado, pero no quise bailar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi novio se molesta conmigo Y yo no sé por qué Él dice que soy muy a la antigua Y ya no sé qué hacer Cuando vamos al parque, no llevo ni ni falda Porque le gusta que estemos solitos en la grama Junto a mi buena playa, nos fuimos a bañar Yo me salí del agua cuando me quiso abrazar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sentí una cosquillita, sentí una cosquillita Sentí una cosquillita, una cosquillita, una cosquillita Sentí una cosquillita, una cosquillita Bueno nena, este problema con mi novio no puede seguir mal Mañana lo tengo que cortar ¿Qué? ¿Lo vas a dejar? No, nos vamos a cantar No, nos vamos a cantar No, nos vamos a cantar Quiero saber Quiero saber ¿Dónde estás amor? Ha pasado tanto tiempo Hoy mi vida es un desierto Me pregunto si merezco estar así Necesito saber ¿Dónde estás amor? En mi rostro no hay sonrisa Siento que no soy la misma Y tú no tienes prisa Y tú no tienes prisa por volver aquí Vuelve Te suplico amor mío Regresa Tengo el corazón partido Vuelve Que mi cuerpo se consume Regresa Ya no tardes más Quiero saber ¿Dónde estás amor? Te marchaste sin hablar Si decides regresar No te voy a preguntar Lo que fue de ti Necesito saber ¿Dónde estás amor? Donde quiera que te encuentres Mi lamento a tu mente Llegará a convencerte Que regreses a mí Vuelve Te suplico amor mío Regresa Tengo el corazón partido Vuelve Que mi cuerpo se consume Regresa Ya no tardes más ¡Mmm! Caña A seguir gozando Con los tatuacines Y oriente Te mueves al son De las cumbias inolvidables Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Morte, mira, añame Tocame, pégame Bolteame, golpeame Pateame Pero por favor Quédeme Pero por favor Abrázame Pero por favor Pésame Pero por favor Quédate Hola Y por ti mamacita Haz lo que quieras conmigo Puedo pedir A estafiados Por vos Maraguita Ya tengo otro Papi tiende Por favor Te lo suplico Me trata mejor que vos Entende mi amor No seas abusivo No me hagas decir Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Morte, mira, añame Tocame, pégame Bolteame Golteame Pateame Pero por favor Quédeme Pero por favor Abrázame Pero por favor Bésame Pero por favor Quédate ¡Gosa la lupita! ¡Hasta los ángeles! Ya no me gustas Ya no me gustas Papi Me gusta más el otro Por favor Vete Mi amor Entende No seas aburrido Cumbia, cumbia, cumbia Para nuestros hermanos Centroamericanos Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Morte, mira, añame Tocame, pégame Bolteame Golteame Pateame Pero por favor Quédeme Pero por favor Abrázame Pero por favor Bésame Pero por favor Quédate Y esta va Para que la goce El indigno John Montezuma Y don Crudelio Botello En San Francisco Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Haz lo que quieras conmigo Mi negra Haz lo que quieras conmigo Mi amor Mi teminque Mi negra Es el choc Porque no va a funcionar Yo tengo una amiga que se llama Marillita Pero nadie la quiere porque ella es muy feyita Y que todos no saben que ella tiene una cosita Una cosa muy grande y que nadie se la quita Los Marinos la quieren porque ella es muy feyita Pero los que no saben que ella tiene una cosita Una cosa muy grande, una cosa muy rica Una cosa sabrosa y que nadie se la quita ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene Marillita Dime, dime, ¿qué será? Lo que tiene Marillita ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene esa niñita Ay, dime, dime, ¿qué será? Lo que tiene Marillita ¿Quieres que te diga lo que tiene Marillita? Esa cosa tan grande y que nadie se la quita Esa cosa sabrosa que le da esa admiración Esa cosa sabrosa pues se llama corazón El corazón, el corazón, el corazón es lo que tiene más grande El corazón, el corazón, el corazón es lo que tiene más grande El corazón, el corazón, el corazón es lo que tiene más grande El corazón, el corazón, el corazón es lo que tiene más grande ¡Ajá! ¿Y ustedes qué pensaban? Que la Marillita tenía una cosa bien bonita Pero tan rica como para bailar con los tangoacidas ¡De Oriente! Yo tengo una amiga que se llama Marillita Pero nadie la quiere porque ella es muy bellita Y ustedes todos no saben que ella tiene una cosita Una cosa muy grande y que nadie se la quita A Mari no la quieren porque ella es muy bellita Pero los que no saben que ella tiene una cosita Una cosa muy grande, una cosa muy rica Una cosa sabrosa y que nadie se la quita ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene Marillita Dime, dime ¿qué será? Lo que tiene Marillita ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene esa niñita Y dime dime qué será, lo que tiene Marijita ¿Quiere que te diga, lo que tiene Marijita? Esa cosa tan grande, que nadie se la quita Esa cosa sabrosa, que le da su admiración Esa cosa sabrosa, pues me llama corazón El corazón, el corazón, el corazón Es lo que tiene más grande El corazón, el corazón El corazón es lo que tiene más grande El corazón, el corazón, el corazón es lo que tiene más grande El corazón, el corazón, el corazón es lo que tiene más grande El corazón, el corazón, el corazón es lo que tiene más grande Me puse a sonar un tambor, a ver que me resultaba Me puse a sonar un tambor, a ver que me resultaba Y cuando yo lo sonaba, mucha gente se acercó Y mientras yo lo tocaba, mucha gente se acercó Se acercó David Rosales, el peluche y el tucán Se acercó Wilfredo España, José Lora y otros más Y cuando ya amanecimos, más contento estaba yo Y cuando ya amanecimos, más contento estaba yo Suena la guitarra, suena el tambor, esto me sabe a combiar Suena la guitarra, suena el tambor, esto me sabe a combiar 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 Y para que la gocen, en el rojo de agua, cumbia, por los acuacines, de Oriente, Lava Maestro Tati, hermano del alma, bóscala, bóscala Llegaron de Chirilagua, también los de Intipucá, llegaron de Chilanguera, San Miguel y Morazán Toda la gente brindaba con su copa de champán, toda la gente brindaba con su copa de champán Suena la guitarra, suena el tambor, esto me sabe a cumbia Suena la guitarra, suena el tambor, esto me sabe a cumbia Esto me sabe a cumbia Saludos Para todos Esto me sabe a cumbia De los tatuacines Te odio a la cumbia Hay locos de nacimiento Hay locos de enfermedad Hay locos atolondrados Otros se pasan de locos Y son los más avispados El loco que es verdadero Es aquel que come miel Ese que no siente frío Fuma colilla del suelo ¡Ja, ja, ja! ¡Locos! ¡Ey! De músico puenta y loco Todos tenemos un poco De músico puenta y loco Todos tenemos un poco ¡Ja, ja, ja! Y en El Salvador Yo conozco muchos locos Mi compañero Ramiro Sanfer En Santa Anita El loco 13 También está El loco Quiebravidrio Y sin faltar El loco Carrito ¡Ri! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los locos acolondrados, son locos que tiran piedras, locos que paran alzados, por eso están amarrados Los locos de enfermedad, son los débiles del cerebro, que por demasiado locos, son también locos serenos De músico fuerte y loco, todos tenemos un pago, de músico fuerte y loco, todos tenemos un pago Los que se lastan de locos, nacieron bien pechugón, son los que viven del cuento, si les pone usted atención, lo dejan sin pantalón Pero los más especiales, son locos inteligentes, locos que están en la historia, con la bomba y los aviones, con fuertes televisores Pero los que son más locos, los que hacemos las canciones De músico fuerte y loco, todos tenemos un pago De músico fuerte y loco, todos tenemos un pago De músico fuerte y loco, todos tenemos un pago De músico fuerte y loco, todos tenemos un pago Estás escuchando Cumbias sin olvidarles Las cumbias que nunca pasan de moda